Y invitándolos para el próximo 19 de diciembre aquí en el Pepsi Center con un gran cartel, un gran cierre de lucha libre de AAA. Este personaje es muy importante para la lucha libre, sobre todo para la AAA, aporta su versión mini, el estandarte más importante de esta empresa. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues siempre lo he dicho, el cortar la máscara es cortar algo muy fuerte, no nada más es ponerse la máscara y decir, sobre la parquita, subirme a bailar y hacer chao o no. Creo que hay que portarla como debe de ser, con mucho respeto, como lo hacía el señor Jesús Escobosa, la parca. Y pues para él, donde quiera que él esté, siempre vamos a estar presentes. Gracias a él, aquí estamos presentes con el próximo. Pues muchas gracias, el mejor de los éxitos. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Saludos.